Jim McMichael que es muy querido por los mexicanos pero además que tiene la gran virtud de saberse reinventar y saber reconquistar a todo aquel que alguna vez ha ido a Las Vegas es un destino sumamente interesante y que bueno, no deja de maravillarnos a todos los mexicanos y a todo el mundo en general pero bueno, quien mejor que Jim para platicarnos de los detalles y de lo nuevo que trae Las Vegas Jim, un gusto que estés con nosotros platicábamos que Las Vegas es un destino que se renueva constantemente y creo que por ahí podemos empezar ¿Qué es lo nuevo que tiene Las Vegas? Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí con todos ustedes aquí y ustedes de México Ustedes, como estaba diciendo, es un mercado súper popular para nosotros súper importante recibimos 1.200.000 personas desde México el año pasado entonces ya puede ver que es bastante que vienen pero como estábamos diciendo Las Vegas es una ciudad que está renovándose constantemente los hoteles están cambiando, están renovándose y estamos trayendo nuevos restaurantes chefs de conocimiento mundial están viendo a Las Vegas y últimamente estamos con estos shows de residencia por ejemplo, empezó unos años atrás con Celine Dion pero hoy en día estamos con Ricky Martin contamos con Jennifer Lopez y en diciembre de este año quien va a empezar su show de varias semanas va a ser Lady Gaga en Las Vegas entonces eso es lo que está cambiando Las Vegas todos conocen los casinos, los hoteles, las atracciones de la ciudad pero lo que va cambiando es lo que era normal siempre se está reinventándose eso es un punto muy interesante Las Vegas tiene esa capacidad no siempre es lo mismo pero además la idea un tanto errónea que mucha gente tiene que Las Vegas solamente es casino Las Vegas es mucho más que el casino exactamente, hace como 10, 15 años atrás los hoteles empezaron a avisarnos que el gasto del turista no era tanto en el casino hoy en día pero en el entretenimiento, en la alberca en los famosos pool parties que tenemos en Las Vegas en la comida y la gente que estaba viniendo a Las Vegas estaban cambiando sus métodos sus maneras de curtir y disfrutar el destino y cada vez que la gente viene a Las Vegas siempre están buscando algo diferente o acaban descubriendo algo que no sabían que existía es no solamente los hoteles el hecho de que los hoteles sean una atracción una experiencia en sí mismos es digamos que el primer paso que atrae pero también tenemos aventura tenemos deportes tenemos muy buena gastronomía es un universo y un abanico mucho más amplio claro y eso algo que la gente reconoce o descubren cuando están regresando a Las Vegas por la segunda o la tercera vez están descubriendo las aventuras que existen alrededor de la ciudad la presa Hoover es muy conocida pero hay un tirolesa que está justo al lado de la presa que es divino entonces la primera línea es como 80 km por hora rápidamente y uno se va descubriendo la naturaleza uno se va al Red Rock Canyon o el Valle del Fuego que es una experiencia natural del destino pero también tenemos el Museo de Neon que es donde se archivan los letreros antiguos de los hoteles la gastronomía como estaba diciendo es algo que cada año hay un chef nuevo están reinventando su ofrecimiento en cocina tenemos un tour gastronómico llamado Big Lip Smacking Foodie Tours que ofrece una noche en cinco restaurantes uno se va de un restaurante al otro probando la comida, probando las bebidas especiales y es una experiencia de tres, cuatro horas pero nadie va a salir con hambre pero van a disfrutar una noche bastante diferente conociendo varios restaurantes en una noche solamente eso es una de las grandes ventajas y algo que siempre han atraído a los mexicanos me llamaba mucho la atención lo que platicaban acerca de que van a llegar los Raiders de que tienen un equipo de hockey muy pocos no se los Vegas Knights imaginaríamos que Las Vegas tiene un equipo de hockey pero además es sumamente popular y además va sumamente bien en la liga nos comentabas hay una liga de fútbol que es los Las Vegas Lights que van a empezar en junio de este año y también este verano estamos con nuestro equipo profesional de basquetbol de femenino que van a jugar en la arena de Mandalay Bay entonces quiere decir que no tuvimos deportes profesionales en Las Vegas pero al llegar la conversación de de mudar los Raiders para Las Vegas ellos van a empezar en la estación de 2020 y 2021 y los otros deportes notaban que realmente es una ciudad que ofrece un público que está interesado en el deporte pero además de eso el visitante que viene a Las Vegas está interesado en asistir los deportes entonces como estaba mencionando tenemos nuestro equipo de fútbol que está empezando este año los Las Vegas Knights que es la primera estación de ellos y quien imaginaba que en esta época de la estación el equipo está en primer lugar algo que jamás ha pasado en la historia de la liga de hockey esto es sumamente interesante y nos da un contexto pero háblame un poco de los números también nos platicabas que 1.2 millones de mexicanos llegan a Las Vegas exactamente y recibieron 42 millones de turistas si no mal no me equivoco en 2017 recibimos un poco más de 42 millones de visitantes y de estos 42 millones 1.2 millones vinieron de México es el mercado número 2 en términos de llegadas internacionales Canadá obviamente por facilidad de vuelo, de idioma es el mercado número 1 pero el mercado mexicano está llegando cada año está llegando más y más y más cerca a ser la posición número 1 ¿cuál dirías que es la mejor temporada para que los mexicanos vayamos a visitar Las Vegas o es todo el año? eso depende del motivo de viaje por ejemplo de enero hasta mayo muchas personas que están asistiendo a los congresos y ferias comerciantes aquí en México que quieren conocer la mejor tecnología los productos nuevos o quieren hacer networking ellos tienen la oportunidad de venir a Las Vegas durante los primeros 6, 4, 5, 6 meses porque estas son las épocas cuando tenemos las ferias más importantes durante el verano recibimos muchos mexicanos que son familiares que están en sus vacaciones y también en la primavera o en el otoño también tenemos varias ferias pero en realidad no tenemos alta y baja temporada como el Caribe como los destinos de playa aquí en México no tenemos esta alta y baja temporada Las Vegas siempre ofrece algo para hacer siendo que es el invierno o el verano siempre está con un destino con muchas actividades los antros, las discotecas están funcionando todos los días los shows funcionan todo el año entonces es un destino que no está preparado para alta temporada y durante la baja temporada no se encuentra nadie el destino siempre está bastante lleno y con bastantes actividades eso es maravilloso ahora un mercado que nos interesa particularmente es el de turismo de reuniones, congresos y convenciones todos sabemos que Las Vegas en ese sentido es un monstruo que tiene capacidad para recibir cualquier cantidad de grupos de cualquier tamaño pero también hay novedades Las Vegas no para, no deja de innovar no importa que sea uno de los líderes Exactamente, los últimos 24 años hemos sido el destino número uno mundialmente en termos de los 250 congresos mayores 57 de los tales ocurren en Las Vegas entonces eso ya es un estímulo que trae los congresistas y las delegaciones especialmente del extranjero para se reunir con los otros del mundo de su industria pero además de eso notamos que el interés en Las Vegas para reunirse para llevar sus grupos corporativos o incentivos ha crecido bastante y por eso nosotros estamos lanzando desde enero estamos expandiendo nuestro centro convenciones en 2020 vamos a inaugurar 55 mil metros cuadrados de espacio nuevo y una vez que abrimos esta sección vamos a remodelar el edificio existente apenas de eso estamos contando con la expansión del MGM Convention Center ARIA está abriendo espacio Caesars anunció un centro ejecutivo de compra de ingresos que ellos van a abrir estamos con más de mil metros cuadrados en preparación ya en bajo construcción o aprontándose para abrir en breve y para este segmento también hay experiencias no solamente es el centro de convenciones que como infraestructura es de lo último y lo mejor que se puede ofrecer para el segmento sino que hay recintos alternos que pueden recibir grupos más pequeños pero también nos comentabas que Las Vegas es muy flexible Exactamente que se pueden crear experiencias para distintos tipos de grupos para distintos tamaños de grupos o experiencias exactamente por ejemplo nuestras pistas de corrida de autos muy conocido tenemos estas experiencias de manejar carros de alto lujo del Porsche de Mercedes Mercedes Mercerati coches de alto velocidad pero también hemos recibido grupos de las compañías de automóviles que quieren lanzar su modelo nuevo entonces ellos reciben sus vendedores o los ganadores de sus incentivos en esta pista ellos tienen esta oportunidad de manejar estos automóviles al final ellos ofrecen un coctel o una comida y de repente aparecen los modelos nuevos entonces eso es como tenemos una atracción pero la atracción es tan flexible que ellos pueden reinventarse para acomodar el interés o la idea o el concepto que el meeting planner trae a nosotros para promover el producto o la tecnología que el cliente desea lanzar de modo que podamos encontrar todo lo que necesitamos para un meeting planner y sobre todo la flexibilidad pero también los profesionales que te van a ayudar dentro de Las Vegas a que tu congreso o convención sea un éxito claro, nosotros tenemos casi 250 mil personas habitantes de Las Vegas dedicados al segmento de espiritualidad y eso quiere decir que estamos somos un destino bastante dedicado a este segmento pero el profesionalismo que existe en la ciudad porque nosotros recibimos además de gente de los Estados Unidos recibimos 20% de la población de turistas que viene a Las Vegas es internacional y vienen de todas partes del mundo Canadá, México, Europa, Asia, de todas partes entonces nosotros tenemos profesionales que tienen experiencia con clientes de todas partes del mundo con necesidades diferentes y ellos usan esta experiencia para mejorar sus servicios para acomodar los gustos de cada grupo que llegan pidiendo sus ayudas pero ellos también se van educando la asociación de hospitalidad en Las Vegas siempre se reúne para disfrutar discutir y intercambiar ideas de lo que está pasando lo que es nuevo y siempre están tratando de llevar el mejor ofrecimiento al cliente que considera Las Vegas por sus programas Perfecto, un tema que no puedo dejar pasar por alto porque dicen que es el deporte nacional el segundo deporte nacional de los mexicanos es shopping los centros comerciales que de una u otra forma van de la mano con este segmento pero bueno Bueno, cualquier grupo que viene a Las Vegas desde México una de las cosas que siempre dedican unas horas si no sea un día es ir a los centros comerciales y la proximidad de los centros comerciales en el strip es algo muy conveniente entre ocho kilómetros tenemos casi todas las marcas más famosas del mundo que puedes encontrar en ocho kilómetros tenemos dos outlets en realidad tres outlets que uno se puede visitar y unas personas visitan los tres en un día entonces nosotros ofrecemos desde las marcas más famosas de las marcas americanas hasta las marcas internacionales y todo está a pie y el mejor es que como somos un destino de 24 horas muchos de estos shoppings no están cerrándose a las 9 de la noche están abiertos hasta las 10 hasta las 11 se abren a las 8 de la mañana por ejemplo en los outlets entonces ellos tienen la flexibilidad de ofrecer la idea de shopping a cualquier momento de la mañana o de la tarde o de la noche es maravilloso cada vez más flexibilización cada vez más exacto y muchas de las tiendas ellos se abren por ejemplo si es un grupo bastante interesado en este mercado ellos hacen fiestas particulares reciben un grupo exclusivo en cuanto no está abierto al público es otra oportunidad que pueden hacer bueno pues Jim yo creo que con eso nos damos una gran idea de lo que Las Vegas tiene para ofrecer desde luego que es solamente una una plática muy muy pequeña de todo lo que podríamos platicar y extenderlo muchísimo pero bueno nos da un muy buen panorama de lo que ahora podemos encontrar los mexicanos en Las Vegas te lo agradecemos mucho y esperamos verte pronto por aquí nuevamente es un placer estar aquí promoviendo Las Vegas México es un país súper querido para nosotros y siempre estamos a las órdenes para ayudar a la gente aquí de Las Vegas considerando Las Vegas como un destino para sus programas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias